¿Es la soya saludable para los sobrevivientes de cáncer de mama o aquellos con riesgo elevado de cáncer de mama? Los alimentos de soya han sido tema polémico en los últimos años, incluso entre los profesionales de la salud, empeorado por la información errónea que se encuentra en internet. El principal de los conceptos erróneos es que uno ve artículos en internet que dicen que los alimentos de soya promueven el cáncer de mama debido a que contienen una clase de compuestos de fitoestrógenos llamados isoflavonas. Y debido a que los estrógenos pueden promover el crecimiento del cáncer de mama, la gente asume que los fitoestrógenos podrían también hacerlo. El tema es que la gente no se da cuenta que hay dos tipos de receptores de estrógenos en el cuerpo, alfa y beta. Y a diferencia del estrógeno real, los fitoestrógenos de soya se unen preferentemente y activan los receptores de estrógenos beta. Esta distinción es importante porque los dos tipos de receptores tienen diferentes distribuciones de tejido y a menudo funcionan de manera diferente y a veces de maneras opuestas. Y esto parece ser el caso en los senos, donde la activación beta tiene un efecto antiestrogénico, inhibiendo los efectos estimulantes del crecimiento de estrógeno real, algo que sabemos desde hace más de 10 años. Ya no hay más excusas. Los efectos del estradiol, el estrógeno humano primario, sobre células de mama son completamente opuestos a los de fitoestrógenos de soya, que tienen efectos antiproliferativos sobre las células de cáncer de mama, incluso a las bajas concentraciones que uno obtiene en su torrente sanguíneo comiendo solo algunas porciones de soya. Y esto tiene sentido, teniendo en cuenta que después de comer una taza de frijoles de soya, los niveles en la sangre causan una activación significativa de receptores beta. Entonces, ¿de dónde viene esta noción obsoleta que la soya podría aumentar el riesgo de cáncer de mama? La preocupación se basó en gran medida en investigación que mostró que el principal fitoestrógeno de soya, genisteína, estimula el crecimiento de tumores mamarios en un tipo de ratón. Pero resulta que no somos ratones. Nosotros metabolizamos isoflavonas de soya de manera muy diferente a los roedores. La misma soya lleva a niveles 20 a 150 veces mayores en el torrente sanguíneo de los roedores. Si comieras 58 tazas de soya al día, podrías conseguir un poco de activación alfa significativa también. Pero afortunadamente no somos ratones y usualmente no comemos 58 tazas de soya al día. Con solo unas pocas porciones de soya al día, con el exceso de activación beta, asumiríamos que la soya ayudaría activamente a prevenir el cáncer de mama. Pero no asumamos. ¿Es esto cierto? Sí, de hecho el consumo de soya durante la infancia, la adolescencia y la vida adulta fueron cada uno asociados con un menor riesgo de cáncer de mama. Las mujeres que consumieron la mayor cantidad de soya en su juventud parecían crecer con menos de la mitad del riesgo. Esto puede ayudar a explicar por qué las tasas de cáncer de mama son mucho más altas en Estados Unidos que en Asia. Sin embargo, cuando los asiáticos se van a vivir a los Estados Unidos, empiezan a comer la dieta occidental estándar y a vivir como los estadounidenses. Su riesgo de cáncer se dispara. Por ejemplo, las mujeres en Connecticut, Estados Unidos, tienen en sus 50 años como 10 veces más cáncer de mama que las mujeres de 50 años que viven en Japón. Pero no es solo genético, ya que cuando se mudan a Estados Unidos, sus tasas de cáncer de mama aumentan generación tras generación a medida que se adaptan a la nueva comida y forma de vida. Pero, ¿son suficientes los efectos antiestrogénicos de los alimentos de soya para realmente cambiar el curso de la enfermedad? Cinco estudios se han realizado sobre la supervivencia del cáncer de mama y los alimentos de soya, con más de 10.000 pacientes con cáncer de mama estudiados. Y los que comen más soya viven más tiempo y tienen un menor riesgo de que el cáncer vuelva. Pero, ¿qué pasa con las mujeres que llevan genes del cáncer de mama? Menos del 10% de los casos de cáncer de mama corren en las familias, pero cuando los llevan, es más probable que sean las mutaciones de uno de los genes supresores de tumores, BRCA1 o BRCA2, que defienden la integridad de nuestros genes. Estos están involucrados en la reparación del ADN y, por lo tanto, si uno de ellos está dañado o tiene mutaciones, podría resultar en anomalías cromosómicas, lo que nos puede llevar al cáncer. Esta idea de que tenemos genes supresores de tumores se remonta a la famosa investigación de los años 60, que demostró que si se fusiona una célula normal con una célula cancerosa, la célula cancerosa no convierte a la célula normal en maligna. Más bien, la célula normal suprime la cancerosa. Los genes supresores de tumores se dividen típicamente en dos tipos. Existen genes que mantienen las células cancerosas bajo control y los genes que protegen a las células que no se vuelven cancerosas. Y los genes BRCA parecen ser capaces de hacer ambas cosas. Por eso su función es tan importante. Hasta hace poco, las recomendaciones dietéticas para aquellos con mutaciones se centraban en reducir el daño del ADN causado por los radicales libres, comiendo un montón de frutas y vegetales llenos de antioxidantes. Si tu capacidad de reparación del ADN es baja, tienes que ser muy cuidadoso con no dañar tu ADN. Pero, ¿qué pasaría si también pudiéramos impulsar la función de los genes BRCA? El consumo de soya se asoció con un 27% de reducción del riesgo de cáncer de mama en las personas con genes BRCA normales, pero hubo un 73% de reducción del riesgo en los portadores de las mutaciones del gen BRCA. Por lo tanto, una dieta saludable puede ser particularmente importante en aquellos con alto riesgo genético. El consumo de carne, por ejemplo, se relacionó con el doble de riesgo en aquellos con mutaciones BRCA. 97% de aumento del riesgo en comparación con un 41% más riesgo de cáncer de mama en aquellos con genes BRCA normales. Quédate hasta el final para compartirte una lista de videos sobre los antioxidantes, donde los encontramos, cómo obtener una gran cantidad de ellos diariamente, qué son los radicales libres, entre otros temas. Espero que hayas disfrutado de otro video de PlantayaRevolution.com. Si fue así, dale me gusta, déjame un comentario, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y así saber cuándo subo un video. Y recuerda, lo aquí presentado no es una opinión, es ciencia. Gracias. Gracias.